Y yo quiero terminar esta participación con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, en adelante. La advertencia que hace San Pablo, para que el mundo entero lo oiga y sepa que es lo que está pasando con los gulanos pastores como Eduardo Gutiérrez, que anda por allí predicando lo que le viene en gana, lo que le llega a la cabeza. Escuchen. Si alguno enseña otra cosa. ¿Qué, qué, 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 qué? Si alguno enseña otra cosa. Que si Eduardo Gutiérrez, ¿qué? Enseña otra cosa. Que si Eduardo Gutiérrez enseña otra cosa. ¿Y no se atiene a las saludables palabras de nuestro Señor Jesucristo? Tú eres Pedro. Pedro, apacientan mis ovejas. He rogado por ti para que tu fe no venga abajo. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado. Lo que desate quedará desatado. El que no se atenga a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y a las enseñanzas de la religión. Y a las enseñanzas de la religión. ¿Qué pasa con esa gente? Es que está cegado. ¿Qué, qué, qué, qué? Es que está cegado. Está cegado. Por el orgullo. Ah. Está cegado por el orgullo. Y por eso jamás Eduardo va a reconocer las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre Pedro, el primado de Pedro. Jamás está cegado por el orgullo. Y que lo sepa el mundo entero. Con capítulo y versículo. Siga. Y es un ignorante. No es un sabio. Es que agarró la Biblia y comenzó ignorantemente. Sin conocer lo que es la Biblia, lo que es la historia del cristianismo. Es un... ¿Cómo es otra vez? Es un ignorante. Es un ignorante. Es que ustedes no saben lo que es la primacía. Pedro no tiene primacía. Es que ustedes no saben que Jesucristo habló fue de Petrus. Y no habló de... Pero si hubiese hablado en arameo, sí era. Y le mostré en arameo. Sigue. Es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusiones y polémicas. ¿Cuál es la enfermedad de Eduardo Gutiérrez? De promover discusiones y polémicas. Véanlo en el canal. No, mentira. No lo vean más. Porque eso es lo que él quiere. Y ustedes no deben darle gusto al diablo. Pero ¿qué es lo que hace él? Eso. Más nada. Él no anda produciendo. Ah, que vamos a estudiar la Biblia y a gustar. No, 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 no. Él anda la foto del curador. De aquí surgen las envidias, los pleitos, los insultos, las suspicacias. Y aquí las discusiones interminables de hombres corrompidos y sin escrúpulos. ¡Hombres corrompidos y sin escrúpulos! Para la muestra un botón. Escuche lo que viene. Que se aprovechan de la religión. Que se aprovechan de la religión. Se aprovechan de los tontos que los siguen a través del internet. Porque se llama pastor. Se aprovechan otra vez. Se aprovechan de la religión. Y ciertamente, la religión es de gran provecho. Cuando uno se contenta con lo necesario. Cuando uno, Eduardo, se contenta con lo necesario. Pues nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos de él. Eduardo, nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Debemos contentarnos con tener alimento y vestido. No debemos estar robando a la gente con mentiras. Los que quieren enriquecerse. Los que quieren enriquecerse. Escuche, Eduardo, otra vez. Los que quieren enriquecerse. Otra vez. Los que quieren enriquecerse. Caen enriquecerse. Caen en trampas y tentaciones. Traen en trampas y tentaciones. Y se dejan dominar por una gran cantidad de locos. ¡Ah! Otra vez. Por una gran cantidad. No, se dejan. Se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos. Que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y escuchen lo que viene. Porque el amor al dinero. ¿Qué, qué, 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 qué? El amor al dinero. Otra vez. El amor al dinero. Le un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que quede descubierto que aquí el problema en Eduardo es el amor al dinero. Raíz de todos los males. queridos hermanos yo creo que ya el tiempo se nos acabó nos dijeron hasta este tiempo la hora escucharon a don eduardo y es y escucharon al padre toro la gente escuchó al padre luis toro y escuchó a eduardo gutiérrez él habló y se le dio el tiempo y yo hablé y se me dio el tiempo cuando yo comencé cuando yo comencé le dije eduardo aproveche la oportunidad y demuestre le a la gente que yo soy un mentiroso y habló y habló y habló que usted decía ya 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 usted ya habló y si vamos a réplica entonces usted va a replicar y yo tengo que replicar le y usted me va a replicar y yo tengo que replicarle y yo le voy a replicar y aplicar y no don eduardo no hoy quede hoy y hoy quede claro lo que él trajo preparado ya lo dijo lo expresó y lo hizo acá a campo abierto a las anchas y ahora el eduardo usted tiene un canal refute todo lo que usted quiera fíjalo haciendo por el canal pero gracias don eduardo por habernos dado la oportunidad de haber compartido porque así como usted se siente me siento yo es para que usted sienta lo que yo siento cuando usted me refuta ya yo no puedo decir nada porque estoy en otro lugar estoy trabajando y quién sabe si le dan permiso está bien la gente lo va a saber si usted agarre y usted agarre y usted agarre y yo voy a tener tiempo para replicar a donde está en tu vídeo pero no me está dando tiempo usted no no le voy a dar tiempo porque usted le di tiempo para que usted no igual no estoy haciendo injusticia le di tiempo habló el don eduardo tiene don eduardo tiene desde la última vez que hablamos tiene diciendo que me va a refutar con el primado de pedro y tuvo tiempo suficiente para prepararse ahora usted quiere hablar más la gente ya escuchó las dos cosas gracias don eduardo un placer no hay una oportunidad en tus palabras grabadas primero después pregunta eduardo el tiempo el tiempo si usted quiere si usted quiere venir a preguntar mañana yo le doy chance pero ahorita ya no vamos a dormir si usted quiere viene mañana hace la pregunta y yo le respondo listo mañana yo le respondo si usted quiere